Tú puedes ser un joven líder de la salud y contribuir con el bienestar de las comunidades que necesitan de tu entusiasmo y sensibilidad social. Grábate en un video con un celular, una cámara de video o una webcam y sube a YouTube una propuesta de actividad para el proyecto. Las mejores propuestas se añadirán a este video que se irá alimentando y creciendo con ella. Puedes consultar en este blog más información sobre cómo realizar tu video. Gracias por ver el video.